Ves contando, ves contando. Dice, cariño, cariño, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Dice, a mí no me amenaces, eh. Esos los que tienen pareja de hace tiempo lo entienden. Ahora, 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 ahora. Venga, va, un poquito así más de marcha, ¿no? Que Rumba 13 es así más marchoso. Venga, va. Venga, va, que nos arrancamos. A ver si hay alguien. A mí me han dicho que aquí hay gente que le gusta bailar. O estamos con las tripas llenas, ¿no? Ten cuidado que nos han puesto cohetes aquí, te puedes quemar las pestañas. Ostras, bomba de humo. Como los ninjas. Vale, vámonos más, Joel. Si llego tarde a casa, andas luchando por esos mundos de Dios. Llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor. Ando desvariando, vivo pelando por esta loca pasión. Si no pones remedio. Si no pones remedio, la calle en medio es toda mi solución. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, cruel Como te lo he entregado, te he regalado Todita mi juventud Y tú me das a cambio con tus desprecios Penas amargas en cruz No me llegues un beso Solo por eso, mala mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, cruel Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, cruel Que vida sin sentido Solo estoy vivo por tenerte junto a mí No seas así conmigo Soy un caudino Jame un poquito feliz No me llegues un beso Solo por eso, mala mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, cruel Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, cruel Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, cruel Ole, ole, muchas gracias